Música Sobre la carretera federal que comprende el tramo Minelatlán a Cayuca en Veracruz, debajo del puente conocido como Ica, se suscitó un fuerte accidente automovilístico, en donde una camioneta tipo vagoneta, color azul, con número de placas XYH 7649, al parecer se impactó con un tráiler, dejando fragmentos de automóvil sobre esta vía. Se presume que no hubieron heridos, ya que el conductor de este automóvil se dio a la fuga. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Armando Choa Jiménez. TBS Noticias, tvsureste.com, Armando Choa Jiménez.